No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder, poder de Dios No me avergüenzo ni me arrepiento De haber creído en mi Señor Poder de Dios es su Evangelio Poder de Dios es su palabra Debes luchar sin detenerte Perseverar en su camino Porque el Evangelio es poder de Dios Poder de Dios es su Evangelio Poder de Dios es su palabra Voy a luchar sin detenerme Porque el Evangelio es poder de Dios No te avergüences de haber creído En su palabra porque es amor El Evangelio es la palabra Que edifica tu corazón Poder de Dios es su Evangelio Poder de Dios es su palabra Debes luchar sin detenerte Perseverar en su camino Porque el Evangelio es su Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios Porque el Evangelio es poder de Dios Poder de Dios es su Evangelio Poder de Dios es su palabra Voy a luchar sin detenerme Porque el Evangelio es su palabra Porque el Evangelio es poder de Dios Porque el Evangelio es poder de Dios Que el Evangelio es poder de Dios